hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la de guerreros mágicos hemos venido por la revancha y vamos a apostarle por cinco pesos a cada fruta mira esa campanita amigos es la que es la que de plano falla amigos la arreglaron de lo que se reiniciaba pero del botón este de que no no lo quiere agarrar de eso sí de plano no no lo arreglaron amigos se hace como la esta reino del genio ahí está y me pasé por un pesito bueno así lo vamos a dejar ahí está todos cinco pesos nomás la campanita se me pasó un peso esa la tenemos apostada por seis así que nos cuesta 40 y 46 pesos la tirada amigos así que pues vamos a comenzar con esto y a ver si así le podemos ganar y también quiero mandar saluditos amigos ya que ya tiene rato que no era nomás nos llevamos un 7 para empezar amigos vamos a ver qué nos da ese 7 92 pesos muy bien buen premio amigos 117 pesos irá en la primera tirada bien pues entonces les comentaba amigos que les quiero mandar saludos ya que ya tiene ratito que no les he mandado saludos a nadie así que amigos saludos para giovanni mozo saludos para tobias tobias morales saludos para christopher naum rodríguez saludos para adela aguilar y por último saludos para david uriel garcía ramírez y pues amigos este tengo varios anotados entonces de los vídeos que esté subiendo en el transcurso del día les voy a ir mandando saludos y otros otros vídeos que voy a subir a mi segundo canal para quizás si no les mando saludos aquí pues es probable que si les mande saludos en el otro canal si aún no saben cuál es mi canal se los voy a dejar aquí en la descripción para que vayan y lo chequen y muy probable muy probablemente amigos por allá encuentren su saludo amigos igual ya saben dejen aquí en los comentarios y ya en los próximos días en los próximos días los voy a estar saludando amigos ahora sí ya sin fallas de nada bueno pues mientras vamos a continuar aquí con esto amigos lo que me gusta de esta amigos también es que de repente pues suelta algunos rebotes ahí me dio 75 a ver si me llega a salir el cofrecito amigos apostando de esta manera si nos sale así este pudiera ser que si nos suelte buen premio amigos una campanita esa la tenemos apostada por 6 mira nomás 110 pesos muy bien ese me lo va a pagar doble vamos a tratar de de doblarlo amigos a ver si nos llevamos 40 pesos ahí está era nos llevamos 40 pesitos amigos yo sé que salimos perdiendo pero pues de ese modo ya no perdimos tanto ahí están los 7 mira faltó aquí un 9 para llevarnos un premiazo amigos igual a ver si nos llega a tocar los números iguales ahí y y Mira nomás, de rebote me soltó los 7 150 pesos, muy buen premio 150 pesos, muy buen premio 150 pesos, muy buen premio 100 pesos, muy buen premio Quiero tratar de sacar el cofrecito amigos Estrellita de robotera Muy bien, 110 pesos Fíjense que van dos veces que me suelta Bueno, hace ratito me soltó los 7 en un robote Y ahorita la estrellita Ahí está otra vez un 7, muy bien Me suelta, ¿qué? Creo 92 pesos, algo así Era nomás 92 pesitos, muy bien Tenemos que ganarle a esta máquina amigos Ayer nos ganó Entonces a ver si hoy le podemos ganar Ojalá que nos soltara un bar Ve nomás, ya me está bajando Tenemos 645 pesos O sea que ya vamos perdiendo Casi los 400 pesos, ¿eh amigos? 60 pesos Voy a arriesgarme a doblar Nada, se alcanzó a pasar Ni modo Ahorita en otro premio grande amigos Me voy a arriesgar a doblar otra vez Tenemos que ganarle una doblada buena Campanita, a ver Ahí vamos a darle Mira, otra vez salió izquierda No puede ser Nos quedan 460 Ya vamos perdiendo un poquito más de 500 A ver esa, 115 Vamos a arriesgarnos Ahí está Ahí está 230 pesos Nos llevamos Buena recuperada Ahí 75 Me arriesgaré de nuevo A ver, vamos por la izquierda Se volvió a repetir En el lado derecho Y nomás no quiere soltar ningún cofrecito Amigos Composita No quiero soltar No quiero soltar La parte Música Pues amigos no sé si al final vamos a terminar ganándole o perdiendo otra vez Porque fíjense ayer ya perdimos en esta y parece que hoy va a pasar lo mismo Que bueno todavía no se acaba el crédito todavía nos quedan 354 Pero sin este Bueno pues mejor me espero para que les adelanto si todavía no hemos perdido todo Recuerden que hay ocasiones en las que hemos estado a punto de perder amigos Y la cosa se ha volteado después de ahí hemos salido ganando Esperemos que este sea el caso Pero bueno Música Ahí está la estrellita 100 pesos muy bien No sé si arriesgarme a doblar amigos porque si lo pierdo Si lo pierdo me van a matar ustedes Pero vamos a arriesgar Vamos a darle por la izquierda No no puede ser amigos Híjole amigos de plano Empezamos de malas eh Ahí nos va a dar 40 Vamos a darle igual a la izquierda A ver si ahora si ya se cambia No no puede ser amigos otra vez la perdí Y amigos No 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 ya esto ya se fue Nos quedan 25 pesos No 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 Mira y con eso ya ni nos ajusta para otra tirada A ver vamos a hacer algo Vamos a apostarle Es que esa campanita que nomás no quiere amigos Vamos a darle así Y a ver que pasa Ahí nos dio 40 Y era nomás 100 pesos ahí amigos Apostando así de esa manera A ver pues vamos a seguirle así Cuanto nos cuesta la tirada 5, 8, 11, 14 16 pesos nos cuesta la tirada No estamos apostando ni manzana Ni campana Ni jitomate A ver si ahorita por lo menos Nos suelta un cofrecito así Mira ahí nos dio la estrellita Muy bien 80 pesitos más Eso que siga soltando amigos Parece que ahora si se viene lo bueno Ve nomás Están saliendo puras de las que no tengo apostadas Quiero calar algo en la de Mario es loda amigos Porque hay varios que me han comentado Que no tengo que doblar todas las cartas Para poder ganarle Entonces aún no lo intento Pero muy probablemente En el próximo video lo haga Mira ahí no quiere soltar cofrecito amigos Ni siquiera apostándole así bajito Nos quedan 33 pesos nomás No amigos Ya nomás nos queda un peso No, no, no Se fue todo amigos Último peso al bar No, también se pasó Ve nomás amigos De plano no quiso soltar nada Ni cofres De aquí si nos llegó a soltar Dos veces un 7 Pero de ahí en más No quiso soltar nada Pero por mi modo amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Así que amigos pues Si más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós